Buenos días a todos, estamos aquí celebrando hoy el Día Internacional de Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Agradecer la participación del Ayuntamiento de Ciudad Real en representación de Regina del Plazo Municipal de Drogas, disculpando la ausencia de amparo que le ha podido venir por motivos de agenda y también agradecer la participación de Catalina Romero, que es jefe de servicio de salud pública y drogadependencias de la Delegación de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Nuestra entidad, la Asociación Provincial contra las Cosicomanías, integrada en una red nacional de asociaciones que es Unión Saja, queremos poner de manifiesto el manifiesto 2014 del Día Internacional de Lucha contra la Droga. Las drogas están ahí, aunque no nos gusten, forman parte de la otra sociedad y hemos de aprender a vivir con ellas. Hoy celebramos el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, una cita institucionalizada por la Asamblea de Naciones Unidas para visibilizar una realidad que nos acompaña y que deforma cuando toca, incluso muchas veces se banaliza. Un cuarto de la población adulta de Europa ha consumido drogas en alguna ocasión y existe una tendencia generalizada en casi todos los países a que el problema de la dependencia de las drogas se vuelva más complicado, según los datos que publica Naciones Unidas. Cada día son más las voces que ven necesario a enterrar las políticas que se aplican, especialmente contra las drogas sustancias. Propuestas no faltan. Desde distintos sectores de la ciudadanía activa, expertos, asociaciones de consumidores, entidades sociales e incluso desde algunas formaciones políticas, se argumentan alternativas que pretenden realienar a la sociedad frente al consumo de drogas, especialmente la marihuana. El proyecto de Marquera, la decisión de Uruguay de legalizar la producción y comercialización de la marihuana, incluso su legalización en varios estados norteamericanos son claros ejemplos. No obstante, la legislación española camina en un sentido más restrictivo. Habrá que seguir muy de cerca esa evolución de las de proyectos de ley de protección y seguridad ciudadana, a que el propio Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal han planteado acepciones. Si nos fijamos en los jóvenes, podemos decir que son la generación más formada de adicciones de nuestra historia. Durante casi 30 años han sido el destino principal de las campañas de prevención que se han lanzado con diferentes objetivos. Pero al revisar los resultados, nos encontramos con una generación que banaliza los efectos del abuso del consumo. ¿Qué ha fallado para que España se mantenga a la cabeza de la Unión Europea en consumo de cocaína y cannabis en los jóvenes? ¿Es preciso acercarnos desde un enfoque distinto para mejorar la eficacia ante el uso de la cocaína y el cannabis? El Observatorio Europeo de las Drogas asegura en su último informe que el consumo de cannabis y cocaína tiende a reducirse con respecto a niveles alcanzados en 2008. La cocaína sigue siendo la droga estimulante más consumida en Europa, aunque la mayoría de los consumidores se concentra en un número reducido de países de Europa occidental. No obstante, los signos positivos que se detectan en las drogas más tradicionales se ven contrarrestados por las nuevas amenazas que plantean las drogas sintéticas, incluidos los estimulantes, nuevas sustancias psicoactivas y medicamentos, que tienen una presencia cada vez mayor en un mercado de drogas europeo en constante evolución. El Observatorio alerta de que el aumento del número, tipo y disponibilidad de nuevas drogas en Europa no muestra signos de reducción. Las nuevas sustancias psicoactivas suelen venderse en el mercado como euforizantes legales y se producen con intención de imitar los efectos de las drogas bajo control. En este último año se han detectado 81 nuevas drogas sintéticas y 4 de ellas son muy peligrosas. 3 de ellas se han detectado en España, NDPV, la metoxetamina y el NERVON, según el Plan Nacional de Drogas. Los expertos aseguran que el precio es un factor clave para elegir una droga y que existe una conexión clara entre el incremento del paro y el consumo de drogas del que es difícil tener datos concretos. Ahí radica uno de los peligros de las nuevas drogas sintéticas. Son más baratas y más potentes. Por otro lado, este elevado consumo se debe a tres circunstancias. España es una de las principales puertas de entrada en Europa de la cocaína procedente de Latinoamérica. En segundo lugar, por el gran desarrollo de las industrias de odio nocturno en nuestro país. Y por último, en España se encuentra cocaína de buena calidad y un precio relativamente barato comparado con otros países. El consumo de drogas en Europa es una de las principales causas de mortalidad entre los jóvenes, tanto directamente por sobredosis como indirectamente por enfermedades, accidentes, actos de violencia y suicidios. En 2012 se notificaron 6.100 muertes por sobredosis. Durante los dos últimos años, uno de los mensajes más repetidos del tercer sector es que se ha disminuido la atención de la calidad prestada a la ciudadanía y es sustituida por servicios masificados y reducidos en el tiempo. La reducción y desaparición de partidas presupuestarias, así como el cambio de modelo de contratación, ha provocado el cierre de organizaciones, supresión de programas, de tiros, desembocados en una menor atención a la población a la que van destinados nuestros servicios. La red que durante años ha mantenido las entidades sociales para atender las problemáticas a las que la administración en muchas ocasiones no llega, se ha fracturado. Por estas razones tenemos la obligación de recuperar esfuerzos conjuntos, de no renunciar a nuestro trabajo y manifestar los desequilibrios en los recursos destinados a las adicciones que repercuten directamente con las personas con las que trabajamos. Por todo ello, para que nuestro trabajo se reconozca, la problemática sea visible y el colectivo con el que trabajamos tenga la dignidad que se merece, queremos espacios de diálogo, participación conjunta con la administración y contar con más apoyo social. Para finalizar, desde nuestra entidad y las entidades que ha participado aquí con nosotros, reiteramos nuestro compromiso de seguir luchando contra el uso indebido de drogas, desarrollando acciones desde nuestros diferentes ámbitos de actuación, contribuyendo al reconocimiento de derechos, a la demostración de que el trabajo en conjunto es un referente para formular propuestas, compartir experiencias y crear redes de acción efectivas. Gracias a todos por vuestra asistencia y agradecer al excelentísimo ayuntamiento y a la delegación de Sanidad su implicación y participación en este acto. Muchas gracias. Gracias.